¡Cuidado! Jordy Jordy está acá No está... corre corre huevón gol corre jordy no i ¡Suscríbete al canal! Ya listo, comenzamos Y en el video de hoy estoy con Jordi, Jordi, NP Saludos Jordi ¿Cómo están? A ver, ¿cómo están los...? ¿Cómo está Kat? Ya listo, no me saluden, me acuerdo de ellos Este men, man A ver, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, no sé de qué va, yo también... Yo tampoco no sé de qué va Pero se ve bien, pero se ve bien Se ve bien la primera persona Y en versión VHS ¡Uy! Y los gráficos se ve bien Creo que tenemos que ir para este punto Ahí Jordi, ven Hay alguien encerrado, ahí ven ¿A dónde? ¿Hay alguien encerrado? Sí ¿No es verdad, no? Vamos, vamos Ahí está, pero mira, no lo ves echado Vamos Con el click hace zoom a la cámara, me doy cuenta ¿Con el click? ¿No es verdad, no? Sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy, ahí estoy siguiéndote, ahí estoy siguiéndote Espérate ¿No es humano o sí? Creo que sí ¡Hala miércoles! ¿Qué fue? ¡Uy! No tiene cabeza No tiene cabeza No, sí tiene cabeza, pero la mitad nomás ¿Qué rayos? Ahí indica algo Ahí indica algo, mírame A ver, a ver, voy a ir hacia allá Nunca el movimiento de cámara A mí también me gusta ¿Qué dice? Presión A ver Interactuar, dice ¿Interactúo? No puedo ¿Tú puedes? Tampoco No puedo interactuar A ver Bueno, tal parece que no podemos interactuar con esta palanca Dice la E Presión en la E Debe haber algo más Algo más debemos hacer por aquí Ya que no se puede interactuar ahí, ahí vámonos para el lado derecho Por acá, por acá también hay otra entrada Voy, voy Ah, no, no hay otra entrada Hay algo acá, mira Ah, espérate, ¿podemos ir por acá o podemos ir por el otro lado? Por acá podemos ir Por acá no se abre, creo Pero no se abre nada No, hay otro camino, hay otro camino ¿Qué es eso de ahí? Me da cosas, me da fobia ¿Qué cosa? ¿A un lugar vacío? Sí Eso de ahí parece difícil Bueno, tal parece que mi personaje ya se cansó, oye Sí, está bien Yo digo, ¿por qué no corra? Ay, creo que vamos a entrarnos a los backbones Ya estamos en los backbones Recién, mira, ve Estos cuartos son Ah, tenemos que hacer algo acá, seguro Sí, porque no podemos activar la... Ah Eso mismo No, déjate No gastes estamina, no gastes estamina Por si no Está listo Yo te sigo No sé a dónde voy a ir No quiero perderme tampoco Uy ¿Qué pasó? Oye, Rave Pero si bajamos no vamos a volver a subir Y piedra, papel, tijera Ya Escribe en el chat A ver, dale enter Escribe Ya ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Ya Uno Dos Tres ¡Tah! Ya, vaga tú Mi verdad Madre, Denny Uy ¿Qué fue? Denny Se cerró arriba Se puso oscuro todo Ella también veía oscuro A ver Oye, Jordi Me buggeé Me buggeé yo Ah, no ¿Cómo sabes que te voy a ir? Ah, no, ahora sí estoy bien ya ¿Dónde estás ahora? Jordi ¿Estás conmigo? Denny, ¿dónde estás? No sé No, no te veo Ah, acá estás, acá estás Acá está Veo luz, veo luz Sí, sí, sí Te vi, te vi Veo luz, digo Veo luz Oye, mira lo que está allá puesto ¿Qué hice? Tú que sabes inglés Gracias al Duolingo No veo No escape O sea, no escape No hay escapatoria No hay salida Sale mensaje Dice Hoy sí Trabajo en proceso todavía ¿Este eres tú? Sí, ¿no? Sí, sí, soy yo Sí, sí, sí No parece que Acá acaba el demo Ah, ya Tú también está Abajo a la derecha Ah, sí Ya lo vi Ya lo vi No se cansa al saltar Eso es lo bueno Y se recarga aunque salte ¿No? O escucho pisar Tengo miedo Yo también tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo en este momento Oye ¿Era tuyo? Ah, sí, con la V Mantén la V ¿Tení? ¿Tení? ¿Qué fue? Mantén la V ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí a ver? ¿Se escucha todo? ¿Los motivamos por disco? ¿Ya, P? Ya ¿Jordi? ¿Me escuchas? ¿Danny? Cambio ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, cambio Sí, cambio Dice Pero di cambio, P Cambio Cambio, cambio ¿Cambio? Cambio Cambio, P Ya vamos a ver ¿Dónde está? Yo, Ricardo Estamos oscuros por acá Creo Creo que Si hay alguien Nos vamos a poder escuchar Así que hay que Sigilo Listo, 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 listo Creo Cambio Yo no veo nada por aquí Ya si cualquier cosa veo Le digo a yo ¿Escucho algo? ¿Qué escuchas? Vine, P Oye Este, ven Oye, escucho pasos ¿Escucho pasos? ¿Escucho pasos? ¿Escucho pasos? ¿Escucho pasos? ¿Qué fue? ¿Escucho pasos? Creo que eso fue lo que escuché A ver, acá hay espacio Cambio Copiado Está más oscuro por acá Cambio Sí, cada vez se hace más oscuro Cambio Buenito Gerritas parece que no hay nada más por acá Vamos a ir viendo Porque hay varios pasillos ¿Qué es el frente? Hemos vuelto a donde estábamos Parecía Cambio ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es una cara Jordi 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 Está acá Está Corre Corre, huevo Corre Corre Corre, corre, corre Corre Oh, no, pero Oh, no, pero Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh Ya no viene, ya no viene, ya no viene Ahora, ahora pondera Tenemos que ir por aditro Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo por dónde era No, gente, no, mentira Gente, no me acuerdo por dónde era Jordi, ¿estás acá conmigo? Ah, sí, acá está Pero te vas corriendo, espérate Cambio Uy, no me asustes No sé, qué día me asustes Estás probando, cambio No hay nadie por aquí ¡Me asusté! Te loco Ahora dice, a ver ¿Qué es lo que dice ahí? No, no dice No entiendo chino mandarín No dice nada ¿Qué laias dice? ¿Qué laias dije? Oye, acá está muy oscuro No sé si por acá Es la oscurita, Denny Oye, ¿escuchas eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Jory! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, me caí! ¡Corre! ¿Denny? 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 ¿Te moriste? ¿Denny? Jordi Jordi, ¿dónde estás? ¿Y Jordi? ¿Hola? Denny Acá estoy, acá estoy, acá estoy Creo que era por acá Sí, por acá, por acá, es por acá Ya me acordé Sí, vamos Al inicio, P, no me parece No gastas estamina Gracias, gracias, gracias por serme acordado Espera que cargue, P Este huevo No me asustes, P Cambio Por acá me había caído, ¿no? Sí, por acá me había caído Sí, sí, sí Hay que seguir de frente Jordi, ¿está el fondo, ve? ¿Está ahí? Sí, sí, sí Corre, concha Jordi, ¿dónde estás? Me sigue a mí Jordi, no sé qué rayos había abierto ¿Dónde está Jordi? No sé dónde está Jordi, gente No sé dónde está Jordi Jordi creo que se fue la M Dime, ya se murió Ya no voy a poder correr Dime, 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 dime Estoy en problema, estoy en problema Tiene rango de proximidad esta cosa, esa vaina Ya activo Estoy encerrado ¡Activé algo! ¡Cambio! 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 Te estás siguiendo ¡Cambio! 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 ¡Corre! 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 ¿Dónde está Jordi? ¡No lo veo! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime! 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 No te veo, no te veo. ¿Dónde estás? ¡Puede tu costada! ¡Puede en la pared! Por acá es por donde hemos venido. Creo que tenemos que ir por acá. A las letras sexta. A ver, no sé dónde está ahí. ¡Dení! ¡Oye, dime, dime! ¿Dónde estás? Por donde vimos la cara del tipo ese. En la pared. Ahí estoy, ahí estoy. Solo vente en la cara donde vimos al... O sea, la cara en la pared. Ahí estoy. Jordi, ¿me copias? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jordi? No te veo. Yo te escucho, yo te escucho ahora sí. Yo también te escucho, pero no sé dónde está. Jordi. Me morí. Díme. ¡Dení! Dímelo. ¡Dení, Dení! Te acabas de mover acá, creo. Si veo su perspectiva de Jordi, ve que piola. Pero... Aún está en... Jordi, ¿dónde está? Jordi. Jordi. Jordi, ¿me escuchas? Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿Dónde estás? Vamos, vamos Vamos por acá, vamos por acá No, 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 no ¿Por qué, por qué, por qué? Este Ah, es parte donde dice que pide tres Parancas Hay que bajar tres parancas Y hay dos bajas Ya falta uno Creo que el último debe estar por acá entonces ¿El último no era el que estaba arriba? ¿De cuál? No sé a cuál te refieres El del inicio No, es otra palanca, es otra palanca Falta uno más Está al fondo, Jordi ¡Para mí, güey! Corre, güey, corre, 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 corre ¡Dani! Ya te vi, ya te vi, ya Te sigo, te sigo Este chat de güey se tiene proximidad Así que si te alejas no te va a escuchar Listo, sí, sí, sí Me he dado cuenta, sí me he dado cuenta Tapio, tapio, tapio Corre, güey, corre ¡Guerra que acá está mina! ¡Guerra que acá está mina! ¡Ah, pero no! ¡Vamos, güey! ¿Dónde estás? ¿A 3? No te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo ¡Se regresa, se regresa, se regresa! ¡Ah, acá está, acá está! ¡Está al frente, está al frente! ¡Campio! Vamos despacito nomás Falta, falta una palanca nomás, ¿no? Uno nomás falta Ahí está, ahí está, ahí ya nos vio Miércoles, ya hay que rodearlo ¡Corre, güey! Esa, 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 ya lo rodeé ¡Corre, cuncho! Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo esa mina Ya no nos sigue, ya Acá hemos estado, ya ¿Dónde me mató? Acá fue donde te mató, pues, ¿no? Tenemos que buscar bien A la derecha, a ver Acá debe ver ¿Por dónde, por dónde? Por acá, no sé Si no, hay que buscar Está bien difícil, ¿eh? Sí, está bien difícil, la verdad No sé dónde está la otra palanca Creo que si encontramos Creo que si encontramos la otra palanca Ya se acaba el juego El demo, mejor dicho Debe ser, ¿no? ¿Denis? Dime, 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 ¿qué fue? Ah, ese eres tú, ¿no? Sí, 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 soy yo, sí Qué mierda, ¿dónde apareciste? Vamos para allá, para otro lado Pero por ahí ya hemos estado, ¿no? O sea, para la derecha ¿Te fuiste para la derecha? Derecha Por ahí no hay nada Oye, la escalera ¿Podemos agarrar? No No podemos subir Te sigo, te sigo, te sigo El de la izquierda Yo lo activé ya De la derecha Creo que yo también Sí, tú y yo vi que activaste Otra palanca O sea, en sí Este parte ya está activado Nos falta Nos falta uno nomás Ya no tengo Estamina Ese también ya la activé ¿Tú tiraste el delict? Sí, ese ya la activé ¿Qué se puede ver, bro? Por acá Por acá debe ver uno Vente por acá Vente por acá Por acá parece sospechoso Pero yo estuve por acá Por acá hemos venido, bro En verdad, no Por acá hemos venido Entonces por ahí Ya no debe ver nada Entonces Acá está, acá está Acá está, Jordi Acá está Ven, ven, ven En la cara, en la cara Acá estoy, acá estoy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Ven, 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 acá está Acá está Lo activo Ah, mira, pey ¿De aquí busca la puerta? ¿Tenemos que encontrar puerta? Sí, hay una puerta Que sí Este, pey A ver, a ver ¿Dónde está? No me acuerdo ¿Dónde está? Ahí está por acá Tengo que volver al inicio Creo No, no No, al inicio no creo Espera, no puedo correr Se me acabó la estamina Vale, vale, vale Yo también estoy caminando Para recargar Acá está ¿Ves? La verdad Ahí encontramos la puerta Vamos por acá No, no, no ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Espera, voy a tijera ¿Ya te ves? Ya, ya, ya Espérate Deja ver si es que puedo escribir Espérate Espérate, espérate, espérate Ya, Danny Lo tienes escrito A la cuenta de tres Uno Dos Espera, espera, espera No se ha escrito nada, ¿no? Sí, ya escribía Ni siquiera se ha escrito nada Ya, ya lo tengo escrito, ¿ya? Ya Uno Tres Dos Uno Va ¿Qué fue? ¡Para rato! Ya, va, Kano Va, va, Kano Ya, mutate el disco Ah, no, no se desliza ¿Para eso? ¿Para eso? Ja, 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 ja Y te tiras ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos a ver qué hay A ver, este es otro lugar ¿Ya? Sí, no, eso es Piala Acá acabó, creo Bueno, gente Tal parece que ya acabó el demo Ya saben Si les gusta mucho este contenido Pues No olviden dejar su botón de like Y suscribirse Ya cuando salga el juego completo Pues lo estaré trayendo en el canal Y estaré jugando con Jordi NP Así que Nos vemos Chau, chau 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 Gracias.